Bajo las cámaras del padrino Cervando ZL Corridos en vivo el compa Abel Sazueta Y la banda de renovación Con este corriazo, Abner Mares Markely dice Y échale putazo el viejo dice Dios aprieta pero nunca ahorca Esa frase me la heredo mi papá En tus puños tienes el triunfo, las llaves Por tus sueños lucha fuerte y nunca pares Y recuerda a Roma nos hizo en un día Gata a gota el agua se convierte en mare Que difícil es lograr salir del fondo Cuando la mala vida te está aplastando Pero el templo y el valor lo pueden todo Cuatro veces en el trono me he saltado Hay dinero y lujos pero nunca olvido Que en las calles llegue a comer de los tambos Ahora que tengo y que puedo quiero disfrutar Con un tequila don Julio me miran brindar Con patito y el cuen siempre por un lado El espíritu y carnal sigue mis pasos El de las cartas en Tigüera da respaldo Por si se llega a ocupar Y échale a putazos compa a ver mares ¡Echale compa, pensa suelta! ¡Jueva la renovación pariente! ¡Así tenía que ser! En morrillo, en con caja, en hoy en Pues Los Ángeles era tierra de nadie En perfecto va la sangre y el peligro Fue la mezcla con que formé mi destino A Jalisco me mandaron repateado Y en el box me refugia a los quince años Soy nacido allá en las tierras del agave Aun el mar ese es mi nombre si no sabe Busqué el triunfo hasta que pude conseguirlo No fue por suerte le adoré y abrí camino Un talismán fue la bendición de mi madre Ya después de eso no hubo quien pudo pararme Ahora que tengo y que puedo quiero disfrutar Con un tequila Don Julio me miran brindar Compartito y el cuan siempre por un lado El esprime y carnal siguen mis pasos Si Andereman es el que trae un hombre en las manos Si lo quieren comprobar ¡Salud! ¡Saludos! ¡Gracias!